Judit Bustos, la tigresa del oriente, soñó desde niña ser famosa. Esta peruana se convirtió en la reina de YouTube al poner su video Nuevo Amanecer, que alcanzó más de 10 millones de visitas. Y sus más de 500 videos en la web es lo que superan los 30 millones de visitas, lo que la hizo ser una estrella internacional. Y para los jóvenes, ¡eso! Soñó, ¿cómo lo podemos hacer con la tigresa del oriente? ¡A gozar! Y por qué no podrás rectificar siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para dar amor. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para dar amor. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para escuchar, aprovecha para ser feliz. Un saludo para todos los pescadores del Perú y del mundo. Te lo dice la Iglesia del Oriente.